Misión Solidaridad Gracias a usted El 14 de enero Conocimos a Don Walter A su bastón Y a una historia Que realmente nos conmovió Fue asaltado el 1 de enero Y producto de esos golpes Él perdió la vista No se acostumbraba Al cambio de ver la luz Y después Que todo quedó en oscuridad Mis ojos se me están cesando Mis ojos ya no pueden acertar Yo estaba dormida Pero entonces Tienes que hacer de mí Pido ayuda Sin más relato De lo que pasó después Déjenos mostrarle nuevamente A Don Walter Nosotros nos sorprendimos Cuando nos dijo Que ya podía ver Así como lo oye Él ya observa Todo a su alrededor Pero vamos a dejarlo Con sus palabras Este bastón Creo que usted ya no lo necesita Este palo de madera Ya, permítame Sí Porque lo que vamos a presentarle A continuación ahora a la gente Sí Es un verdadero milagro Verdaderamente es un milagro ¿No? Ahora ya Ya no necesita este bastón Es primero Gracias a Dios Es un verdadero milagro Nos alegramos Mientras él sigue Con una sonrisa Al parecer Él mismo No lo puede creer Los médicos Del Instituto Nacional De Ophthalmología Y el apoyo De la población Lograron esto A ver ¿Qué color es este auto? Es plomo ¿Y este otro? ¿Cuál? Este es plomo Igual Sí La fe había sido Vale mucho Tener fe en Dios Tener fe en nosotros mismos Había sido Había servido Él promete trabajar duro Volverá a hacer albañil Quiere disfrutar de sus ojos Lo más que pueda Él dice que ahora entiende A las personas que no pueden ver Voy a volver Porque es mi rubro O sea Dios me ha dado en este mundo Un don ¿No? Que es la albañilería Y voy a volver a hacer albañil Otra vez Y siempre ¿No? Cuidándome Teniendo mucho cuidado Con mi visión De lo que estaba antes De lo que está ahora Totalmente Un cambio Un cambio Trascendental Por eso es el Señor Los que me lo ha hecho Y todos ustedes ¿No? Me han devuelto la vida He vuelto a nacer de nuevo Nuevamente mostramos Que la fe mueve montañas En este caso Le dio la luz A quien vivía en oscuridad Es tan valioso Lo que le mostramos Para que agradezca Por la vida que tiene Valorando sus sentidos Y que no le hace falta nada Hay personas como Don Walter Que tuvieron que tocar fondo Para que volvieran a nacer Felicidades A todos los que apoyaron En este caso Que ahora tiene un final feliz Don Walter ha dejado Este palito de madera Le ayudaba a todos los días A poder estar bien Y ahora podemos decir Que luego de su operación Él puede ver Así que nosotros Estamos Cambiando vidas Construyendo futuro Misión solidaridad Brigada Lo que yo quiero a través de esta historia Es que se le mueva el corazón Y si de pronto usted ha perdido la fe Pues bueno La pueda recuperar Cuán importante es creer Creer De verdad creer En que por sobre todas las cosas Hay un padre que está allá arriba Y que se encarga de todo Don Walter está junto a nosotros Usted recordará su caso Cuando llegó al canal Todo complicado Porque estaba perdiendo la visión Y era muy difícil Para ir hasta transitar Por una calle Don Walter Buenos días Bienvenido Gracias Nos han dibujado todos Una sonrisa Qué gusto tenerlo acá en el programa Gracias Gracias Quiero que me cuente Cómo está Feliz Feliz Porque verdaderamente Dios existe en nuestras vidas Dios realmente ha querido Lo mejor para mí Porque las primeras veces Yo estaba viviendo una vida En la oscuridad Ahora Dios me ha regalado Unos nuevos ojos Don Walter ¿Qué pasó? ¿Por qué usted comenzó Con la ceguera? No, yo he sufrido Un asalto Y el doctor me dijo Esto es a base De un golpe Me dijo O si no Has debido Alzar algo pesado Alzar algo pesado Había sido Da niño para el ojo Ah, no sabía eso Mire, eso es importante Y ahí comenzó usted Con toda la pérdida De la visión Sí Es como un lunes Ya poco a poco Y un sábado En la tarde Y el doctor me dijo Siempre Doctor Martínez Que ese es Un coágulo de sangre Es a causa De una Lastimadura Y eso se te va a tapar Todo el ojo Y Verdaderamente Se le tapó el ojo Hemos ido consiguiendo Porque necesitaba usted Un monto económico Para poder realizar Hacer una cirugía ¿Verdad? Sí Y se ha conseguido Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por eso yo les digo A todas las personas Que dejemos todo al Señor Tengamos fe Porque es verdad Cuando una persona Tiene fe Podemos mover hasta montañas Con la fe Y esa fe Sabe dentro de mí Hasta el día De mi operación Hasta el día De mi operación Yo dije Que el Señor Me va a devolver Unos ojos nuevos Y me los ha regalado Me los ha regalado Qué bien Don Walter ¿Qué le han dicho Los médicos Ahora paulatinamente? Sí Es positivo O sea Cada día Que va pasando O sea La recuperación Va mejorando Cada día Y el doctor Y ahorita Quiero agradecerle Quiero agradecerle Al doctor Al doctor Moya Al licenciado Jaime Murillo Que ha sido Una persona Que realmente Hasta de mi mano Me llevaba Ayer Vivo Tienen medicamentos Te falta medicamentos Me dijo Estos son los medicamentos Me los sigue consiguiendo No te vas a olvidar De nosotros Me digo Qué bien Don Walter Qué bien Me alegro mucho Y también quiero Agradecer A Jean-Marc Sánchez Jean-Marc Sánchez Ha comenzado Mi campaña La campaña Para mí O sea Me ha transformado Ahorita Estoy con un corazón Agradecido A Dios Sobre todo Y a todas las personas Que me han ayudado Y le digo Que tengamos fe Tengamos fe en Dios Que tengamos fe Dios obra En nuestras vidas Ahora ya Voy a comenzar A hacer otra vez Se va a dedicar A la albañilería Me dijo Sí Es el don Que me ha regalado Con guantes protectores Así Digo con lentes protectores Sí, con lentes siempre Sí, hoy para adelante Sí, con lentes Se voy a trabajar Qué bien Qué viendo Walter ¿Fanático del promo? Uy, soy el número uno Fanático número uno Así es Así no veía No veía Pero escuchaba Y también soy fanático De mí Yo no me falto A los partidos De mi equipo Querido siempre Muy bien Y extrañaba mucho eso Y tenía que escuchar Nomás por sabio Ahora gracias a Dios Ya voy a otra vez Volver a ver En los partidos De mi equipo Qué bien El pobre campeón Todas las vidas Muy bien Muy bien Muy bien Don Walter Muy bien Bienvenido una vez más Gracias Que Dios nos bendiga Y que le vaya muy bien Don Walter Gracias Todo lo mejor Nos ha dibujado una sonrisa Que usted se haya recuperado Sí De verdad Y ese agradecimiento a Dios Por sobre todas las cosas Y a usted que nos interesa Todos los días Que ha podido colaborar Que pesito a pesito Ha hecho que se reúna La cantidad necesaria Para que él pueda entrar a la cirugía Cerramos este espacio Una vez más Agradeciendo a Dios Y a usted Don Walter Por confiar en nosotros Y lo decimos Porque nosotros estamos Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada al día